Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Cartas a la Iglesia Preso por amor a Cristo Segunda carta a Timoteo Capítulo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida Que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado Hijo Gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Esta es la última carta escrita por Pablo Acusado por los gentiles de trastornar el mundo entero Y proclamar que Jesús es el domine, el Señor Y no César el emperador romano Es apresado y condenado a muerte Escribió esta segunda carta a Timoteo Para recordarle cómo comportarse como líder de la Iglesia Y cuál debe ser la conducta cristiana Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones Todos los hijos de Dios Necesitamos de su gracia Misericordia y paz Para vivir en este mundo adverso Y prepararnos para la eternidad A pesar de estar en prisión Pablo tenía muchas cosas por las que agradecer a Dios Una de ellas era por Timoteo Al que amaba como a un hijo Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Su abuela y madre eran judías que vivían en Asia Conocían las escrituras Creían y esperaban la venida del Mesías Salvador Pablo les habló del cumplimiento de las profecías en Jesucristo Y ellas pusieron toda su fe en él Al igual que el joven Timoteo A pesar de que su padre era griego La fe de ellas fue decisiva para la vida de Timoteo Por lo cual Te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Todos los siervos de Dios Tenemos dones Que Él nos ha dado para servirle y bendecir a su iglesia En el video 134 Los dones del Espíritu Santo Hablamos de ellos Y todo hijo de Dios Tiene por lo menos un don espiritual Pero al igual que las brasas en un fogón Estos deben ser avivados para ser de bendición Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Seguramente Timoteo Sentía temor de ser arrestado igual que Pablo Y sufrir el martirio Por ello le recuerda que a pesar de las circunstancias adversas El Espíritu Santo puede llenarnos de amor Aún por nuestros enemigos Controlar nuestros temores para actuar Y hablar con poder Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Nunca debemos avergonzarnos de Jesús Él es Dios hecho hombre Y el único que ha vencido al pecado Al mundo A Satanás y a la muerte El Evangelio o buena noticia Es que todo el que se arrepiente Y cree en Él Tiene perdón de pecados Y vida nueva Y eterna entre los santificados ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Dios vive en la eternidad Y conoce el futuro Él planeó nuestra salvación Desde el principio de los siglos Y en el tiempo propicio nos llamó Y santificó de acuerdo a su propósito Derramando su gracia por medio de Cristo Pero que ahora Ha sido manifestado Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte Y sacó a la luz la vida Y la inmortalidad Por el Evangelio Por medio de Cristo Dios ha vencido al pecado A la muerte y a Satanás Ahora por el poder de su Espíritu Santo Podemos vivir vidas santas Que agraden a Dios Cuando Jesucristo regrese Nuestros cuerpos se vestirán de inmortalidad Y pasaremos a la eternidad Finalmente Satanás y sus seguidores Serán lanzados al lago de fuego y azufre Este es el mensaje Este es el mensaje que Pablo predicaba Del cual yo fui constituido predicador Apóstol Y maestro de los gentiles Por lo cual asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día A pesar de estar sufriendo en la cárcel Pablo no se avergonzaba de Cristo Ni se desanimaba Porque estaba seguro De que Dios es poderoso Para cumplir todas sus promesas De acuerdo a sus propósitos La muerte Es solo un paso Para encontrarnos con nuestro Señor Y recibir sus recompensas Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en Cristo Jesús El evangelio O buena noticia No debe ser alterado O modificado Pablo fue fiel Al mensaje de Jesús Y exhorta a Timoteo Y a nosotros A hacer lo mismo Pablo confió en Timoteo Para transmitir fielmente Este mensaje Ahora nos toca a nosotros Transmitirlo correctamente Y encargarlo a hombres fieles Para que hagan lo mismo Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros El Espíritu Santo Es el sello Que Dios ha puesto en nosotros Para indicar Que somos de su propiedad Él vive en cada hijo de Dios Pero debemos aprender A andar en él Para no apagarlo O contristarlo Ver el video Número 139 Vivir en el Espíritu Santo Ya sabes esto Que me abandonaron Todos los que están en Asia De los cuales son Fijelo y Hermógenes En las pruebas difíciles La cárcel Y la enfermedad Se conocen Quienes son Los verdaderos amigos Fijelo y Hermógenes Demostraron al igual Que otros líderes de Asia No ser amigos de Pablo Tenga el Señor Misericordia De la casa de Onesíforo Porque muchas veces Me confortó Y no se avergonzó De mis cadenas Sino que cuando estuvo En Roma Me buscó Solicitamente Y me halló Pero Onesíforo Demostró ser Un verdadero Hermano Que no se atemorizó De los soldados romanos Ni se avergonzó De que Pablo Estuviera preso Confortando Al gran apóstol Concedale El Señor Que halle Misericordia Cerca del Señor En aquel día Y cuánto nos ayudó En Éfeso Tú lo sabes mejor Esta serie de cartas Continuarán Preguntas Pregunta número uno ¿Cuál es la última carta Que escribió el apóstol Pablo? Pregunta número dos ¿Por qué y a quién Escribió esta carta? Pregunta número tres ¿Cuáles son las tres cosas Que necesitamos de Dios Para vivir en este mundo adverso Y prepararnos Para la eternidad? Pregunta número cuatro ¿Quién era Timoteo? Pregunta número cinco ¿Cuál es el primer consejo De Pablo a su hijo Timoteo? Pregunta número seis ¿Todos los hijos de Dios ¿Todos los hijos de Dios Tienen dones espirituales? Pregunta número siete ¿Qué le recuerda a Timoteo Ante el temor de ser arrestado Igual que Pablo Y sufrir el martirio? Pregunta número seis ¿Cuál es la exhortación A Timoteo A pesar de este peligro Y adversidad? Pregunta número nueve ¿Cuál es el mensaje central Del evangelio que Pablo Predicaba? Pregunta número diez ¿Qué quiere decir Pablo Con la frase Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste? Pregunta número seis ¿Qué debemos hacer Para no contristar O apagar Al Espíritu Santo? Pregunta número seis Pregunta número doce ¿Quiénes abandonaron a Pablo Y quién demostró ser un verdadero hermano para él? Gracias por escucharnos Y llegar al final de este video Si ha sido de ayuda para tu vida Compártelo con otros No olvides darle pulgar arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video ¡Gracias!